Somos aspa en el molino La brizna de hierba, la cebada que tratar Centoral de depresivos, nueva droga por tomar Me cargo de lo que escribo, algo que nos haga huyar Viviendo de lo que digo, mi valor, tu paladar Se me olvida respirar Sin embargo sigo vivo Somos dientes en la tierra, somos sed de libertad El acierto y desatino, somos lluvia en soledad Somos sueño en el asilo, la brizna de hierba por secar Lácrima al sin enemigos, mucha mierda por llorar Me cargo de lo que escribo, algo que nos haga huyar Viviendo de lo que digo, mi valor, tu paladar Se me olvida respirar Sin embargo sigo vivo Me cargo de lo que escribo, algo que nos haga huyar Viviendo de lo que digo, mi valor, tu paladar Se me olvida respirar Me cargo de lo que escribo, algo que nos haga huyar Viviendo de lo que escribo, algo que nos haga huyar Me cargo de lo que escribo, algo que nos haga huyar Viviendo de lo que digo, mi valor, tu paladar Ya me olvida respirar Sin embargo sigo vivo